El plan de empresa en concreto lo que consiste es, vamos a eliminar plantilla con unas condiciones de trabajo dignas, gente a partir de 61 años con unas condiciones de trabajo decentes, ganadas a pulso después de muchos años de lucha y las vamos a sustituir por nuevas incorporaciones, pero que van a entrar en peores condiciones. Reivindicamos que la empresa venga a negociar un convenio, porque por un lado nos dice que está caducado y por otro se niega a negociar otro. Y mientras tanto lo que son los beneficios sociales y estas cosas no lo mantiene y los cobros, pero no quiere negociar uno nuevo, dice, desde 2018 estamos así. Se produce el derrumbe, la administración minera cautelarmente para la explotación minera durante seis meses, lo que es la extracción en corta, para que se investigue el accidente, se vea si hay causas medioambientales, si ha afectado al acuífero, cuáles han sido las causas y si pueden seguir trabajando de forma segura los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!